...de nosotros y nos alejaba todos de Satanás. Ya sabes cómo es él. No, no. Y parece que tampoco sé cómo es mi madre. Ya ni te conozco, mamá. A ver, ¿no sientes un mínimo de culpa por haber dejado a tu hijo solo en una cárcel? Estás tan gorda que eres un blanco fácil. Donde quiera que le apunte, le voy a atinar. Es arte. Luciano, no es bueno que vengas. Mis padres y mi hermano están en la casa y yo no quiero que te vean aquí. Te cuente o no, yo soy aquí para perderte. ¡No, no, no, no! ¡Fuera de mi cuarto, ya! ¡Señorita Lucia, fuera de aquí o no respondo! ¡Esquimata! Espero que sí, Félix. Este día muerto. Está bonita, no, 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 no. Qué bueno, qué bueno. ¿No te parece genial? Sí. Oye, ¿y estas maletas? Pero el mío sí debe nacer. ¡Yo sí quiero ver a mi hijo! ¿Qué estás hablando? Que yo también estoy embarazada. Mi amor. No es tu culpa. ¿Qué voy a hacer ahora? Seguir adelante. Como siempre lo has hecho. No, señora, fuje. Vamos. Una vez más, vamos. ¡Pácame, no! Eso es, eso es, eso es. Fuje, señora, fuje. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! Yo, hasta ese punto, yo lo quiero, Sofía. Hasta ese punto, yo sería capaz de hacer todo lo que él me pida. Aún el sacrificio más grande. ¿Entiendes? No es conveniente que nos vean juntas. Esto no se puede tratar por teléfono, Cayetana. Y yo no tengo tiempo para pedirte una cita. Las cosas entre Arturo y tu hija están peor de lo que yo pensaba. Planean casarse. Y yo quiero saber qué estás haciendo para detener esa boda. No. Tú eres malo. Tú eres malo y tú me quieres matar. ¡Tú me quieres matar! ¡Y me quieres quitar a mi hijo! No, 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 no. Lucy, tranquila. ¡Ey, ey! ¡A mí me ponete! ¡Ya, tranquila, mira! ¡Ey, ey! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, por favor! Yo soy el papá de tu hijo. ¿El papá de mi hijo? ¿Mi esposo? Sí, 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 yo soy tu esposo. ¡Sí, se no la hagan nada que está embarazada! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Hay que saber perderlo.